La policía asegura haber desmantelado un cartel de traslados, prohibido el pago ilegal por ellos, y aunque el entramado participaron también oficiales, solo los patrulleros están siendo procesados penal y disciplinariamente. Enrique Tapia. Mónica, ya 17 patrulleros fueron llamados a imputación, pero es obvio que para el traslado de cualquiera de ellos se necesitó la firma irregular de oficiales y suboficiales. Respetuosamente me permito solicitar a mi general su valiosa colaboración en el sentido de que citen a diligencia de imputación de cargos a los siguientes funcionarios de la Policía Nacional. Este es el listado de 17 patrulleros activos de la Policía que serán llamados a imputación de cargos por el delito de cohecho por haber pagado dinero para ser ubicados en unidades policiales de su preferencia acudiendo a un cartel de traslados que operó en la dirección de carabineros. Consistía en que los patrulleros que estaban en los cuadrones móviles se contactaban con el patrullero que trabajaba en la ciudad de Bucaramanga. Él a su vez les cobraba algunas somas de dinero para iniciar el trámite administrativo de los traslados. Los traslados eran irregulares porque muchas veces... La red de policías que tramitaba los traslados ilegales estaba enquistada en las oficinas de talento humano y tenían tarifas que oscilaban entre 1 y 10 millones de pesos, el precio máximo que pagó un uniformado para poder moverse de ciudad. Según el testigo, por lo menos 10 uniformados entre quienes aparecen dos oficiales activos, una coronel y un mayor, hacían parte de la organización, pero a la fecha solo se adelanta investigación penal a tres patrulleros. Se llamó... Penalmente se investigó a tres funcionarios. Sé que de ellos hay dos que están en proceso... Uno condenado, otro en proceso de juicio. Hay otro que está en tapa de investigación. Aseguró que aunque hay tres patrulleros identificados, el caso quedará en la impunidad. A las profundidades, por así decirlo, porque lo que le repito, en su momento todos estuvieron protegidos y desviaron la investigación hacia las personas que mínimamente tenían participación. La red de traslados ilegales en la policía habría operado durante seis meses y habrían recibido por lo menos 200 millones de pesos como pago por sus actividades ilícitas. Gracias.